Un cordial saludo para todos. Se ha disputado ocho compromisos de la cuarta jornada del balompié colombiano. Lamentablemente, en la ciudad de Ibagué, ingresó un aficionado hincha del Deporte Estónima y golpeó a Cataño, y el partido se suspendió. América de Cali empató uno por uno con el Equidad. Deportivo Cali, mejorando, empató uno por uno con Nacional. Y América de Cali está en el puesto cuarto con siete puntos. Deportivo Cali en el puesto de seis con dos puntos. El Cali solamente ha jugado dos compromisos de este balompié colombiano que comenzó hace cuatro fechas. Todo esto a nombre de Ban Créditos que le presta hasta ciento cincuenta millones de pesos. Necesita crédito. Cuatro cuarenta y ocho nueve mil. A raíz del incidente que se hizo ayer en la ciudad de Ibagué, cuando un aficionado ingresó al campo y golpeó a Cataño, el jugador Mark Callister Silva de Millonarios dijo lo siguiente. Y yo creo que nosotros tenemos que sentar un precedente. Nosotros tenemos que sentar un precedente para que nos eduquemos como sociedad y entendamos como sociedad que nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Entonces, para nosotros, para nosotros, la integridad de nuestro compañero número uno. Dos, la integridad de nuestros colegas del fútbol está por encima de cualquier cosa. El partido entre Millonarios y Tolima quedó cancelado por el tema pues del incidente del aficionado que golpeó a Cataño. A América de Cali empató uno por uno con el equipo en la equidad. Equidad pega demasiado. Aquí está el técnico Alexander Guimaraes hablando de este empate en el estadio olímpico Pascual Guerrero. A veces el fútbol también se vuelve una batalla, un juego de fricción como fue hoy. Infelizmente, el que empate la justicia no pudo frenar más con más tarjetas al rival. La cuarta jornada del balompié colombiano finalizará mañana con el partido entre Santa Fe y Deportivo Pasto a las ocho de la noche en el estadio Nemesio Camacho del Campín. Hasta aquí la información deportiva, que la pasen bien y que tengan una excelente semana.